¡Ven a vivir el mejor espectáculo infantil del momento! Piedra, papel o tijera, en busca del unicornio mágico. Ayuda a Miko, Molly y Mindy a recuperar los colores del arco iris. No te pierdas esta super aventura, ya adquiere con tiempo tus boletos. Piedra, papel o tijera, en busca del unicornio mágico. Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. ¡Vamos a jugar! ¡Un, dos, un, dos, tres! Piedra, papel o tijera, tú decides lo que prefieras. Piedra, papel o tijera, no imaginas lo que te espera. ¡Un, dos, tres! ¡Ven a marcar! ¡A ver! ¡Ay, ojalá que no esté ocupada y que sí me conteste! ¡Bueno, bueno! ¡Hola! ¿Cómo estás, amigo Roloc? ¡Soy Vanilla! ¡Claro, claro! ¡La más bonita de todo el mundo, por supuesto! Oye, ¿sabes qué? Lo que pasa es que necesito de tu ayuda. Estoy bien aburrida, súper, súper aburrida. ¡Sí, sí, sí! ¡Oye, oye! No, espera, antes de que digas, déjame que te digo algo. Ya escuché tu canción, está padrísima. ¡Me encantó, me encantó, me encantó! Que dice, yo soy Roloc. Roloc, sí, sí, sí. ¡Sí, claro! ¡Claro que ya la tengo en mis favoritos y la escucho todo el día, todos los días! ¡Sí, me encantó! Oye, pero quería que me dijeras, ahora sí, dime, ¿qué debo de hacer? Porque estoy bien aburrida. ¡Ajá! Sí, ¿qué más? ¡Sí, es cierto! Sí, me ha ganado mucho tu idea. Sí, lo voy a hacer y de ratito te cuento cómo me fue. Sí, adiós. ¡Chicle! ¡Ay, perfecto! ¡Cuálgale, checha! Tiene toda la razón. Me voy a encargar de hacer enojar a mí con Mindy y Molly Pumpe y hacer las travesuras y que se peleen. A ver, voy a ver a quién me encuentro primero para que se enoje bastante y se peleen con alguien más. A ver, voy a ir a ver quién está por acá, Fer, a ver. No quiero que se ve ensucien porque está súper bonito y ya me duró una semana para que yo todo cuido. ¡Vanina, venina! ¡Ay, cómo estás, Molly! ¡Hola, venina! Muy bien. Mira, ya viste a mí, Globo. ¡Ay, claro que ya lo había visto! Desde la semana pasada me lo enseñaste. Pues sí, porque me lo regalaron esa maletín. Pero ya pasó bastante, Molly. Sí, ya pasó una semana apenas, Marina. Pues ya, ya. ¿Viste cómo está bien inflado y todo? O sea, sí me duran las cosas. Este, ¡ay! ¿Sabes qué? Me estoy acordando. No es porque me gusta el chisme, pero te voy a decir algo. ¿Sí? Lo que pasa es que escuché, bueno, no escuché. No, Mindy me dijo que quería, que estaba bien fastidiada de tu globo, que porque está bien inflado y que está bien feo y que bien horrible, me dijo. Me dijo que está bien horrible y que iba a aprovechar cuando te duermas o cuando te descuides para poncharlo. ¿Cómo es que te dijo eso, Vanina? Sí, quiere poncharlo porque está feísimo, que está horrible. ¿Es sincero que dijo eso? Sí, y yo le dije... ¿Cómo lo vas a querer, Poncho? Sí, no es que ella. Aparte, no, le voy a ir a filmar. Sí, le voy a ponchar. Sí, dile, 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 dile. ¡Sí, sí! ¡Uy, qué padre! Me encanta que se vayan a pelear. Entonces, voy a ir con mucho cuidado a ver qué le dice. Ojalá que no me eche las paletas a mí. Bueno, las paletas sí, porque qué rico. Mira, mira, mira. Aquí lo tengo que poner en el vaso mágico. ¡Oye, Missy! ¡Sí! ¡Qué padrísimo! ¿Qué? Son los chongos, mira, míos y tuyos. Todas nuestras niñas lo van a querer tener. Y ahorita que nosotros, mira el cabello. Ay, Missy, eso no me importa. Te digo que no, que me importa. ¿Qué? Porque tú andas diciendo que mi globo está bien feo y que me lo quieras ponchar en la noche cuando yo estoy dormida. Sí, yo sí. Sí, sí, estabas diciendo eso. Es más, Missy, yo no me quiero juzgar contigo porque tú siempre me envidias. Cualquier cosa que yo traigo, me lo envidias. Y ahora me lo quieres ponchar cuando yo ni siquiera te he hecho nada, Missy. No, no me importa. Yo no quiero ser tu amiga, ni tu hermana, ni nada. Así que no me hables y mi globo no lo vas a ponchar porque si lo ponchas vas a verlas conmigo, ¿eh? Adiós. Yo no sé qué le pasa a Molly. Está chiflada. No sé qué tengo. ¡Ay, Missy, ¿cómo estás? ¡Ay, cómo estás, Vanila! Mira, nuestro nuevo chongo. ¡Oh, me encanta! ¡Qué trampa de encima! Oye, pero ¿sabes qué le pasa a Molly? Es que vino súper enojada y me dijo de cosas y yo ni sabía. ¿A poco? ¿Ni me di cuenta? Sí, me dice muchas cosas, pero yo no sé. ¿Sabes qué? Moría, una como que rara también, ¿verdad? Sí, es muy rara. ¿Por qué sabes qué? Ahorita vino y de la nada me estaba discutiendo. Estaba súper enojadísima. Es que no sé por qué está enojada, pero me dijo algo de ti. ¿De mí? Sí, me dijo algo de ti. ¿Pero qué? ¿Qué te dijo? Me dijo, ¿sabes qué? La Mildi. Porque así me dijo, así me dijo la Mildi. La Mildi está bien fea. Sus chomos siempre están greñonas. ¡Claro que no! Ni se peina, ni se falla. Siempre tiene piojos. Y todas las niñas quieren ser como yo y nadie quiere ser como Mildi. Así me dijo, ¿tú crees? ¡Ay, no! Mildi se está portando muy mal. No se puede. Yo ya no tengo piojos. ¿Tú ya sabías que yo ya no tenía piojos? Fue lo que yo le dije. Le dije, oye, Mildi, pero Mildi ya no tiene piojos. Y me dijo, sí tiene, ¿por qué no se vea? ¡Claro que no! ¡Ya no tengo! Yo no sé eso. Fue lo que me dijo. ¡Ay, no! Yo tengo que hablar con ella. ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Uy, sí se van a estar peleando! ¡Me encanta! ¡Ay, venga, 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 venga! Antes de que se me escape, a ver. ¿Dónde están estas? Y yo te voy a cuidar muchísimo lobo porque... ¡Molly! ¡Molly! ¿Qué te estaban diciendo? ¿Qué te estaban diciendo de qué? Pues sí, me dijo... Yo no estaba diciendo nada, Mildi. Tú estabas diciéndome cosas... ¡Mildi, ¿cómo es lo que tú dijiste? ¡Ay, no sé si yo tenía piojos! Yo ya no tengo... Tú te quieres excusar con eso porque tú quieres ponchar mi globo, mi... ¡Claro que no! Yo ni sabía que tenías un globo y aparte yo te me regalaron más cosas. ¡Ay, qué! ¡Mi pareció te da envidia! ¡Ay, me encanta! Ya se están peleando y ya no se van a llevar bien. Y así... ¡Ay, qué bueno que se están peleando! ¡Me estoy divirtiando bastante! Ahora mis siguientes víctimas van a ser Migo y Pumpe. Tengo que hacer que se enojen y que mientras ellas se están peleando que voy a buscarlos a ellos. ¡Adiós! ¡Muy, Pumpe! ¡Ya, ya rompiqué! ¡Digo, te dije que te fueras! ¡Ándale, Pumpe! Te voy a cargar al camachito y te voy a correr y luego tú me cargas, ¿eh? ¡Ahora también! ¡Una! ¡Pérate! ¡No tienes que brincar más! ¡Una, dos, tres! ¡Ay, Pumpe! ¡Estás pesado! ¿Qué están haciendo? ¡Nada! Estamos jugando al camachito, Vanila. ¿Quieres jugar? ¡Te cargo al camachito! ¡No, no, no! ¡No, yo no quiero jugar! ¡Es un juego de niños! ¡Yo no quiero jugar eso! ¡No, está divertido porque te cargo y lo corro y luego ya tú me cargas y así! Bueno, a lo mejor en otra ocasión, pero ahorita no. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que vengo a decirte algo muy importante, Migo. ¡Ay, no te puedo ayudar a hacer la tarea! ¡No, no, no! ¡No vengo a hacer la tarea! Tengo que decirte algo que escuché. Bueno, ¿qué me dijeron? ¿Qué te dijeron? ¿Quién? A ver, para empezar, ¿quién? ¡Midi y Molly! ¿Te dijeron algo? Me dijeron algo malo de ti. ¿De quién? Claro, algo malo de ti. ¡Ay, qué pocas de decirte! No sé, no sé por qué estaban enojadas, fíjate, pero me estaban diciendo que tú, que estabas, primero que estabas bien feo. Que estabas feísimo. Y que tenías el pelo como que, como que te explotó el boyleo, así como que, para arriba, así bien feo. Y que, y que ya no te querían, que porque, que porque tienes el pelo negro. Y que no tienes de color como todos los demás que todos tenemos de colores. Pero que como tú no tienes negro, que que nadie te quería y que estabas bien feo y que, y que la frente no sé qué. Y te estaban diciendo cosas así. ¿En serio? Sí, oye, lo que estaban diciendo. Yo les dije, oigan, pero ¿por qué dicen eso de Mico? Sí, Mico es bien bueno. No, no. Dijeron, no nos importa. No, 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 deben de decir eso de la gente, ni de mí, ni de nadie. ¿Sabes qué? Las voy a regañar porque eso no está bien. Sí, dices, ¿por qué? No, no se deben de portar así contigo, Mico. Sí, están portando mal. Ay, ¿a poco dijeron eso, Vanila? Así no se deben de portar eso de portarse mal. Oye, Pumper, pero, pero ¿sabes qué? Es que, es que, no te quiero, ay, es que no quiero que te pongas triste, pero hace ratito, cuando tú no estabas con Mico, Mico me dijo que tenía un súper amigo y que no eras tú, que tú ya no eras su mejor amigo. Y además, me dijo que, que, ah, me dijo, Pumper, dice que hoy es su cumpleaños, pero claro que no, hoy no es su cumpleaños, de pronto, y, 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 ni hoy, ni mañana, ni nunca, nunca va a cumplir años, y, 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 que estabas bien feo, me dijo, ¿a poco te dijo eso, Vanila? Pero, pero, ¿por qué dijo eso, Mico? Sí, sí, ay, no, no, ¿sabes qué? Yo no sé. Le voy a reclamar, ¿cómo? Porque hoy sí es mi cumpleaños, ¿qué? ¿Por qué? ¿Qué es eso? No, a ver, déjame, voy, ahorita rego, ahorita rego. ¡Mico! ¡Mico! ¡Ay, me encanta que se estén peleando! ¡Ay, tengo, no me la puedo perder! Tengo que acercarme a ver dónde están, dónde están. ¡Ay, voy a correr, Corina, saber dónde están, dónde están! ¡Ay, Molly! Pues si ya no quieres hacer videos conmigo, pues yo tampoco quiero hacer contigo. Pues ya no voy a hacer ningún video contigo. ¡Ay, pues sí! ¡Ay, pero no, no! Este va a ser mi último video donde salimos fundarse porque yo no te quiero ver. ¡Ay, pues yo tampoco sé! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Esto, estoy, estoy enojado! ¡Ay, sí, por eso! ¿Qué? Ya no somos hermanos. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque ella siempre quiere estar peleando y me quiere aprochar, Mico. ¡Ay, sí! ¡Qué raro! Pues sí, también. ¡Ay, por favor! ¿Y ustedes por qué están diciendo que yo tengo el pelo negro? ¿Eso qué tiene que ver, Mico? ¡Sí! ¡Sí lo tiene negro! ¡Ah, qué no! Tienes mucha frente aparte. ¡Ay, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ya se vio a favor! ¡No, no! ¡No, a ver, no! ¡Tú tienes la nariz bien grande también! ¡Ay, pues mira! ¡Está poniendo la lempa! ¡No es cierto! 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 ¿Y para qué te ríes tú? ¡No es cierto! ¡No tengo la nariz bien grande! ¡Sí, pues es cierto! ¡Ay, aparte yo ya no quiero jugar con ustedes! ¡Ay, pues mira! ¡Ah, bueno! ¡Pues entonces! ¡Ya te dije a ti y a ti también, Mico! ¡Ya nos vamos a grabar juntos! ¡Ah, bueno! ¡Ya no vamos a hacer nada! ¡Ah, bueno! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, yo quiero que entres y yo voy a agarrar todo para ya irme a esta casa! ¡Ay, pues entonces si tú agarras todo, pues yo también porque yo tengo vestidos! ¡Tú no me abres a mí tampoco! ¿Por qué estás diciendo eso? ¡Ay, Mico! ¡No! ¡Mico! ¡Estoy enojado contigo! ¿Por qué? ¿Por qué estás diciendo que tienes otro mejor amigo y que yo no soy? ¡Tú eres mi mejor amigo! ¡Y aparte! ¿Por qué estás diciendo que no es mi pompeaños y si es mi pompeaños? ¡Estoy muy enojado contigo, Mico! ¡No, no! ¡Dije que no es mi pompeaños! ¡Sí, dije esto! Y no se me hace justo porque si es mi pompeaños y yo pensé que si éramos mejores amigos pero entonces yo tampoco ya no quiero ser tu amigo, nunca jamás ¡Ah, tú también me estás diciendo cosas! ¡Pues tú me estás diciendo cosas primero! Bueno, pues entonces no me abres ya tampoco tú a mí. ¡Ay, pues a mí no me pone entonces! ¡No, no, no! ¡Ay, perfecto! ¡Me encanta todo lo que estoy causando! ¡Me estoy divirtiendo muchísimo! ¡Ay, se me hace que es momento de hablar a mi amigo Rolok para contarle cómo me fue porque le dije que le iba a contar. ¡Te va a pasar el chisme! ¡A ver, 0-1-800 Rolok! ¡A ver, a ver! ¡Bueno, bueno! ¡¿Cómo está, Rolok?! ¡Súper, súper bien! ¡Ay, sí, sí! ¡Yo me encargué de que se puedan todos enojar inventando cosas! ¡Ay, no! ¡Me lo estoy pasando fantástico! ¡Sí, ahora tengo que hablar con otra vez! ¡Sí, sí, hasta luego! ¡Bye! ¡Ay, ya lo descubrí! ¡¿Qué haces aquí, pompeaños?! ¡Vanera, ya te escuché que todo lo que dijiste estaba inventado y que estabas diciendo cosas para que nos peleáramos todos! ¡Claro que no, pompe! ¡Yo no dije nada! ¡Lo que pasa es que me dijo Rolok que les dijera entonces que es culpa de mí, no es culpa mía! ¡Pues muy mal, vanera! ¡Porque eso no se debe de hacer y te estás portando muy mal! ¡Y yo le voy a decir a mi familia, que todo es tu culpa! ¡Listo, ya está! ¡Yo ya lo sé! ¡Yo ya lo voy a ir! ¿Sabes qué? A ver, pompe, el día de hoy ya tomamos una decisión, es nuestro último video y ya no vamos a hacer videos para los niños, no nos vamos a hablar, ya no somos hermanos y ya no vamos a ir a vivir a otra parte. ¡Mamita! ¡Yo ya me voy! ¡Ni modo! ¡Bye! ¡Vamos a hablar, pero ya no pienso hablar nunca jamás a ella! ¡Ay, pues yo tampoco, Anangia! ¡A ninguno de ustedes les voy a hablar! ¡Yo ya tengo mis maletas hechas y voy a ir a la casa de Ana Pau! ¡Así que bye! ¡Mini, no! ¡Ya me hice lo que ocasionaste, Vanila! ¡Ahora ya no va a vivir a todos los niños! ¡Ni los lunes, ni jueves de Rolita, ni nada! ¡Esto va a estar bien triste, ya no quiero saber que yo tampoco estoy muy triste! ¡Pero, Pumpe, yo no sabía que iba a ocasionar esto! ¡Pero, pero! ¡Como que ya no voy a ver videos! ¡Esto! ¡No, no, no! ¡Esto no puede ser así! ¡¿Qué va a pasar, qué va a pasar, Pumpe? ¡Pues, pues ni modo, Vanila! ¡Entonces ya no va a haber video, ni canal de YouTube, ni nada! ¡Entonces ahí te quedas tú fuera y yo ya me voy! ¡Adiós y que te la pases muy bien! ¡No, Pumpe! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Ay, no amigos! ¡Ya no sé qué va a pasar sin los videos de... ¡No, no, no! ¡Por favor, no! ¡Ven, ven, ven! ¡Hola amigos! ¡Bienvenidos una vez más a la sección de... ¡Saludos! Comenzamos con Alisson y Abriel, que son de Chihuahua Samara, que tiene 7 días de Argentina Adriana, tiene 4 años y es de San Nicolás Meisa, Ana y Luisa, que son de Chihuahua ¡Eso! Y también para Anelisa, que tiene 3 años y es de Sonora Jimena, que tiene 7 años y es de Mexicali Regina, que es de Monterrey Y Decide, que tiene 4 años y es de Apodaca ¡Eso! ¡Continuamos con Sara, que tiene 4 y es de Ciudad Obregón Valeria, que tiene 4 y es de Mexicali Alesa, que tiene 4 y es de Monterrey Y Victoria, que es de Argentina Continuamos con Hailey, que es de Zacatecas Carol y Paulina, que son de Aguascalientes Camila y Clara, de Veracruz Y Jimena e Isabela, que son de Laredo, Texas ¡Eso! Y también para Andrea, que tiene 4 años y es de Argentina Kailani y Arlet, que son de Ciudad de México Joana, que tiene 4 y es de Querétaro Y Emma, que tiene 6 y es de San Nicolás ¡Eso! También para Fiorella, que tiene 4 años y es de Argentina Isabela y Anabela, que son de Apodaca Natalia, que tiene 4 años y es de Cancún Y Giselle y Ginette, que es del Estado de México ¡Uuuh! También para Sofía y Alicel, que son de aquí de Monterrey Violeta, tiene 4 y es de aquí de Monterrey Emilia, tiene 4 años y es de Ciudad de México Y Regina, que tiene 5 y es de Michoacán ¡Eso! Y también para Naime, que es de Monterrey Sofía y Renata, que son del Estado de México Emma Luciana, que tiene 5 años y es de Santa Catarina Y Dayana, que tiene 6 años y es de Durango Gracias a todos por participar en la sección de saludos Saben que los queremos muchísimo y les mandamos besos ¡Mua! Así que si quieren participar de nuevo Manden su foto, su nombre, su edad y de dónde son ¿Verdad, Moli? Y acuérdense que es súper fácil a través de Instagram Búsquenos como ShowPiedraLaPeloTijera Nos siguen y mandan ese mensajito que acaba de decir Mindy Así que participen todos y nos vemos en el próximo video Adiós Si te gustó el video, dale like y suscríbete Además, síguenos en Instagram Porque estaremos haciendo transmisiones en vivo Y si quieres adquirir cualquiera de nuestros productos No te olvides visitar nuestra tienda en línea Nos vemos en el próximo video ¡Mua!